Y después de un año de cierre, las autoridades turísticas de Caldas autorizaron el ingreso al Parque Natural de los Nevados durante la Semana Santa. La reserva ecológica más importante del Tolima y Caldas estuvo clausurada por cuenta de la actividad sísmica en el Nevado del Ruiz. La reapertura del Parque Natural de los Nevados después de un año de cierre preventivo, solo le permite a los turistas llegar hasta 4.430 metros de altura a 2 kilómetros del Glacial del Ruiz, en el municipio de Villa María y hasta donde no se alcanza a ver la nieve. Como la mayoría de la gente cuando viene quiere ver nieve, yo sabía que no iba a ser posible. Sin embargo, el paisaje durante el recorrido deja emocionados a los visitantes, especialmente a los extranjeros. Aquí no había visto nunca mi vida antes y como cambia el paisaje de todo verde y ahora que se ve como si estuviéramos en la luna. Al norte en el departamento de Caldas, que es donde nos informaban, hacia el centro del departamento de Rizaralda y al sur. Lo que más atrae a los visitantes es la reserva de agua que hay en el parque. Ahí más abajo lo pudimos probar, vimos las cascadas y fue muy bueno. A pesar de la actividad que sigue mostrando el volcán, los visitantes dicen que no tienen miedo de recorrer la zona. Ningún temor, no, quiero ver. Está rico, mucha gente. Sí, quiero ver más allá. En el día, la afluencia de personas es grande a este parque que sigue siendo uno de los más grandes atractivos del paisaje colombiano. Un promedio más o menos de 100, 120, 200 turistas, ¿no? De Holanda, Suecia, Italia, México y obviamente de Colombia. Por la situación de actividad del Nevado del Ruiz, los turistas no pueden llegar hasta las nieves perpetuas. Sin embargo, disfrutan de todo el paisaje hasta el Valle del Silencio. Desde el Nevado del Ruiz en Manizales, José Fernando Berrío, Noticias Caracol.